Estaba bailando sola en la pista de un bar Entonces me puse al lado y te comencé a meñar Me dijo saludarado, con vos no quiero bailar Y ahora por atribuido, chico te me quieres Ar, 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 ar Dame, chico te, chico te, chico te Dame, chico te, chico te, chico te Dame, chico te, chico te, ay Dame, chico te, chico te Dame, chico te, chico te, chico te Dame, chico te, chico te, ay Ay, 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 ay Las chicas se sienten sorrinas cuando salen a bailar Los chicos le tiran onda cuando empiezan a meñar Las chicas son unas otras, nadie las puede tomar Y ahora por atrevidos, chicos te me van a dar ¡Ar! 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 Dame, chicote, 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 y dame, chicote, chicote, y dame, chicote, chicote, ¡ay! Dame, chicote, 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 y dame, chicote, chicote, y dame, chicote, 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 ¡ay! ¡Ar! 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 Dame, chicote, cicote, cicote, ay Dame, chicote, cicote, cicote, ay Ay, 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 ay ¡Gracias!